mis estimados escuchas nocturnos esta noche me gustaría citar al redditor roble viejo antes de comenzar con los relatos de hoy estas cosas existen y primero que todo nunca le hicieron mal a nadie y segundo son hiper avanzados parece magia sí pero no como hace dos mil años en que pensábamos que eran dioses ahora sabemos que no son mitos son reales en mi opinión si un contacto fuera a ocurrir sería el pánico aunque fuera 100% inofensivo está en todos nosotros mantener una mente abierta porque el miedo lleva a la confusión solamente el coraje lleva a la verdad mejores palabras no pude encontrar para hablar sobre el fascinante y controvertido fenómeno conocido como ovni espero que los disfruten este es un testimonio real de carlos william brandy hacía un frío tremendo era un 24 de julio de 1978 y corría un viento congelado típico de la época me acuerdo que estaba cayendo una helada bravísima había escarcha en los techos de todos los autos yo vivía en rodeo pero había salido con una mina de las eras en esa época tenía 19 pirulos y aún andaba a gamba acompañó a la chica hasta su casa y tipo 3 de la mañana llamó a un taxi para que me lleve hasta guay mayen me acuerdo patente la cara del grandote de rulos que me vino a buscar en el 404 gasolero se llamaba aldo modesto nievas tenía 21 años cara de bueno antebrazos de camionero y desde los 18 manejaba al techo tipo 3 y media íbamos por el carril godoy cruz y cuando llegamos a la intersección con mitre en san josé vimos un objeto que se desplazaba lentamente por el cielo despidiendo luces blancas a unos 500 metros de altura el nievas me pregunta qué es lo que podría hacer yo no tenía ni idea seguimos viaje pero nos dimos cuenta de que esa cosa iba en la misma dirección que nosotros así que le dije a nievas que lo siguiéramos que yo pagaba por los kilómetros de más una sensación extraña corría por mi cuerpo y no me lo iba a perder iba muy lento para hacer un avión pensé el nievas miró de nuevo para arriba y se dio cuenta de que no era moco de pavo así que apagó el reloj de taxi y me dijo compañero compañero en estas estamos juntos y comenzamos a seguir el objeto él manejaba y yo le iba indicando por donde iba el nievas le llamó a el central de taxis lo atendió el operador del turno leonardo argañaras y le comunicó lo que estaba pasando el leonardo se encargó de avisarle a los otros taxis lo que pasaba y la dirección nuestra también le llamó a la policía y le pidió a nievas que dejase el canal de transmisión abierto íbamos relatando el minuto a minuto en vivo nos escuchaba el operador y unos 80 taxis que andaban de turno esa noche yo me salía de la ventana del taxi para mirar mejor el objeto tenía forma de hongo y despedía una luz blanca que de a poco se hacía más y más intensa comenzó como las luces altas de un auto pero cada vez eran más potentes me empezó a hacer mal a la vista pero igual no podía dejar de mirarlo por ahí se alejaba un poco y volvía se perdía entre los árboles y aparecía nuevamente a la radio nos llegaban comentarios del operador de que lo estaban viendo varias personas también el nievas decía que era un avión yo estaba convencido de que no después de andar varios kilómetros el mismo se dio cuenta de que no era un avión así que comenzó a hacerle cambio de luces y guiños pensando que quizás nos podían ver y que nos podíamos comunicar con ellos yo apretaba con intermitencia los botones del taxi de luz roja y amarilla entonces el ovni nos vio pasó veloz delante del auto y se puso a unos 700 metros de donde estábamos cuando nos empezamos a acercar la luz blanca que tenía delante se comenzó a disipar y dejó prendidas cuatro luces rojas en el borde superior así como luces de posición estaba suspendido en el aire el ovni debía tener unos 10 metros de diámetro y unos 6 de alto sin bajarnos del auto le seguimos haciendo cambio de luces y guiños entonces volvió arrancar haciendo zig zag sobre el camino nosotros lo seguíamos a unos 100 kilómetros por hora no reducía la marcha ni cuando zig zag guiaba se iba metiendo por los barrios siempre siguiendo el trayecto de la calle y en absoluto silencio después de una curva se pone a la izquierda del auto y se para después de hacer unos dos kilómetros llegamos al barrio santa ana y había dos personas esperando el omnibus entonces nos paramos y les dijimos que mirarán el recorrido de la fuente luminosa una señora presa de pánico se tomó de un árbol y gritaba asustada lo único que nos dijo llorando fue que no la siguiéramos que la dejáramos nunca supimos quién eran estas dos personas no fueron localizadas cuando llegamos al auto cine broadway tuvimos el último contacto y decidimos meternos por una calle de piedras para seguir al ovni íbamos por una zona industrial con casas separadas y muchos árboles a unos dos kilómetros de seguirlo el ovni se para justo en la intersección de los caminos que unen corralitos con rodeo de la cruz nos estábamos acercando y la radio comenzó a transmitir entrecortado emitió un sonido agudo y se cortó también se nos apagaron las luces y el motor del auto pudimos pararnos en la banquina gracias al envión que llevábamos pero el auto había quedado totalmente sin electricidad de pronto el ovni comenzó a venir hacia donde estábamos yo me asusté muchísimo pero también me armé de coraje me tiritaba todo el cuerpo salí corriendo a refugiarme detrás de una casa que había cerca me caí varias veces pero el susto era mucho mayor que el dolor el nieve se quedó paralizado en el volante del auto algo le había paralizado las piernas había algo más fuerte que la voluntad propia de movernos o no él no se podía mover yo soy un boxeador y en esa época estaba entrenadísimo así que me costó una barbaridad moverme y me caía pero logré llegar hasta la casa después de unos segundos en nievas también se vino a esconder conmigo tropezando y cayendo al piso esto es lo que textualmente dijo aldo nievas fue por la emoción de lo que estaba viendo por lo que estaba produciendo que no me dejaba las piernas prácticamente las sentía pero no las podía mover cuando bajé del auto y volví a ver que la nave seguía que todavía no se había alejado ya después perdí digamos me tomó una crisis de nervios de desesperación de no poder decir nada de no poder comunicarle a los demás lo que estaba viendo de no poder yo nunca imaginé que me iba a pasar algo así pero siempre creí en la existencia de esos aparatos pues los adelantos de la ciencia me daban la pauta de que verdaderamente existían mirábamos a través de la pared el objeto estaba a unos cien metros de nosotros con las luces apagadas tenía una especie de ventanillas a mí me dolía la vista por haber estado mirando lo tanto tiempo a la luz blanca por lo que la tenía nublada y veía borroso y como si hubiese humo tras los vidrios pero el nievas veía bien él me iba contando lo que divisaba a mí ya me lagrimeaban los ojos dice que habían varios seres eran alargados esbeltos y altos muy parecidos a los humanos los ocupantes del ovni fueron descriptos en detalle de la siguiente manera por aldo nievas en la cabeza parecían llevar una capucha como la usada por los buzos pero más alargada eran cuatro sombras iguales con trajes pegados al cuerpo altos y delgados anchos del tórax brazos y piernas largas pero bien conformados se apreciaba que una de las figuras estaba frente a un tablero era el que controlaba la nave que se mantenía inmóvil en el aire sin hacer ningún ruido y cuyo interior estaba iluminado por una tenue luminosidad blanca las figuras adentro pude verlas cuando se acercó la nave agrega nievas se desplazaban rápido una detrás de otra en esos momentos había quedado paralizado quería saber más pero a los ocupantes los veían nítidamente veía los ventanales veía la gente que caminaba dentro pensaba que me iban a hacer daño que ya se venían contra el auto que algo me iba a pasar eso es lo que sentía pero nunca pensé que estaba muy preparado para tener una comunicación algo sentí entonces mucho miedo aunque cuando salí y corrí hacia atrás continué observándolos mi impresión era como si estuviera en una sala de operaciones y están los practicantes arriba que lo ven andando de un lado a otro eso era lo que ellos hacían mirando por encima del automóvil después de un rato el ovni comenzó a elevarse nuevamente y retomó su dirección hacia el oeste nosotros estábamos aterrorizados y apenas se fue volvimos al auto que arrancó imprevistamente encendiendo radios y luces pero con tanta violencia que se quemaron las lamparillas del interior y las del radio a varios metros de donde estábamos el objeto volvió a pararse esta vez a más altura se produjo un fogonazo y un estruendo fuertísimo como una explosión y el ovni desapareció instantáneamente perdiéndose totalmente de la vista de nosotros y de otros lugareños que habían salido estábamos en estado de shock a mí no me había pasado nada solo me ardían los ojos y los moretones que tenían las rodillas el nievas perdió el sentido luego de la explosión los compañeros que ya habían llegado al lugar juan sánchez roberto freire y julio gonzález y también presenciaron la luz lo llevaron al hospital había perdido la conciencia lo llevaron al hospital central de mendoza donde le aplicaron calmantes y lo sujetaron estaba sobresaltado no se quería quedar pero lo tuvieron en observación hasta pasadas las 10 y media de la mañana como consecuencia de lo que sucedió continúa en el constante estado nervioso durante varias semanas al igual que yo viéndose obligado a abandonar momentáneamente su oficio de chofer y de manera definitiva el de taxista al otro día del suceso volví a la finca y los perros no me dejaron entrar estaban como locos aunque esa noche yo no sentí nada volví porque había perdido mi reloj en la carretera cuando lo encontré estaba detenido en las 4 y 11 el reloj de nievas estaba parado a las 4 0 4 justo cuando se produjo el paro del motor y el circuito eléctrico la cuarta brigada aérea desvirtuó lo sucedido haciendo referencia a que las luces detectadas esa madrugada correspondieron a varios aviones militares que realizaban un ejercicio de vuelo el comunicado expresa textualmente lo siguiente lo avistado en la madrugada de hoy lunes 24 son aviones de la unidad que efectuaban ejercicios nocturnos y las luces detectadas por la población corresponde a los reflectores de las máquinas que se utilizan para los aterrizajes esos reflectores son usados para tomar las cabeceras de pistas y en el caso aludido la cabecera norte de la pista del plumerillo que precisamente enfrenta la zona donde los aviones fueron avistados por los testigos como es conocido resulta excepcional que los organismos militares salgan al cruce de versiones acerca de la presunta aparición de ovnis en nuestro cielo aun cuando se hayan involucrado elementos de sus propias fuerzas la respuesta en este caso quizás se deba a la proverbial cantidad de testigos que avistaron extrañas luces durante esa madrugada en la ciudad de mendoza y a no dudarlo a la actitud decididamente receptiva de sus autoridades que pese para algunos ofrecieron una explicación de todas formas yo insisto en que es para confundir a la población independientemente a lo que vivimos hay cosas que son indiscutibles nosotros vimos una sola nave ellos hablan de varios aviones además el ovni no hacía ruido a diferencia de un avión por otro lado el movimiento zigzaguiente no lo puede hacer ni siquiera en la actualidad un avión moderno el fotógrafo alfredo janzón del diario mendoza registró a las cuatro horas desde la terraza de un edificio ubicado en la calle rodríguez la presencia de varias luces atribuidas a dichos aviones muy extrañas sobre todo la más grande las declaraciones de nievas y brandy fueron publicadas con amplitud en los días siguientes acompañadas por lo general del comunicado de la cuarta brigada aérea lo que llama la atención es que no se hace referencia alguna sobre los ocupantes vistos en detalle por el conductor nievas dato que no hubiera escapado el periodismo indicado por el contrario que el ovni tenía la forma de hongo y que apenas creíamos ver en su parte inferior tenía ventanillas o algo similar yo vi un ovni y antes de que me juzguen quiero empezar diciendo precisamente eso lo que yo vi fue algo que en mi vida había visto de ahí lo de no identificado ya si era tecnología militar tecnología para medición de condiciones atmosféricas o tecnología extraterrestre no lo sé el caso es que iba en la carretera xochimilco y hay una parte en la que uno va como por una zona medio elevada de la carretera y abajo se ven algunos pueblos de mil pa alta y en el horizonte el popo y el iza pues iba conduciendo y de repente algo me hizo voltear al cielo y ahí estaba era como un platillo pero en el centro estaba bombado tanto de arriba como de abajo y estaba completamente suspendido en el aire y no emitía ningún sonido bajé la ventanilla para comprobarlo después de la parte abombada de abajo no les miento comenzaron a salir como unas esferitas plateadas que empezaron como a orbitar alrededor del platillo pero en patrones aleatorios ahí de plano fue cuando quise pararme porque no podía creer lo que estaba viendo desgraciadamente llevaba carros atrás y por lo cerrado de esa carretera me fue imposible lo único que pude hacer fue reducir un poco la velocidad para verlo mejor justo cuando reduje la velocidad fue como si esa cosa hubiera percibido que lo estaba viendo o algo así porque en ese momento las esferitas regresaron rápidamente por donde salieron como de la panza del platillo y lo juro salió disparado hacia los volcanes pero fue un movimiento que en menos de un segundo desapareció de mi vista si alguien llegara conmigo antes de haber visto esa cosa y me lo contara así tal cual como yo lo vi le hubiera dicho de cuál te fumaste o me habría reído aún y con lo que me pasó sigo siendo súper escéptico entre otras cosas por mi formación en ciencias y porque siempre he tenido que cuestionar todo por eso es que cada vez que cuento esta historia siempre hago hincapié en que desconozco el tipo de tecnología que presencié solamente fue algo que yo nunca había visto y que coincide con lo que otras personas dicen haber visto también lo que sí fue que me dejó muy impresionado y a la fecha me sigo preguntando cada vez que paso por ahí si alguna vez tendré la fortuna de volver a ver algo similar porque si eso pasa entonces sin dudarlo me detendré e intentaré grabarlo las toninas costa argentina verano del 18 o 19 a las 3 am viendo los pesqueros volver al puerto de mar de ajo o mar de tuyo siempre me los confundo no sé cuál tiene puerto estaba con amigos y charlando en la casita del salvavidas en la playa las luces de los barcos son blancas y o verdes en proa y rojas en popa hasta donde tenemos entendido la luna estaba llena o ahí nomás se llegaba a ver el horizonte en el mar y en una vemos una luz roja naranja que nos llamó la atención porque no era difusa como se ven las luces de lejos era bien redonda y como no tenía una luz verde o blanca no estábamos seguros si era de un pesquero yendo al mar adentro nos quedamos viendo y era como un círculo naranja de luz bien definido lo alcanzamos a ver todos y comenzamos a seguirlo y lo medimos con la altura del horizonte a la que estaban los barcos estaba un dedo y medio más arriba de la línea del horizonte aparecía se achicaba volvía a aparecer a 15 cuadras a la derecha a la misma altura dijimos bueno desaparece porque está subiendo y bajando en las olas que en el mar abierto son gigantes pero tenía ritmo preciso entonces agarramos y usamos los celulares con el flash nos pintó así de la nada era como que algo raro tenía ponle que apareció y desapareció cuatro veces desde que lo vimos cubriendo un cuarto o un poco más del horizonte del mar de izquierda norte a derecha puerto son unos cuantos kilómetros a la cuarta vez que apareció empezamos a hacerle flash después de eso apareció más grande menos distancia a la derecha o sea más cerca y más para la costa de las toninas que palmar de ajo ahí nos dijimos oh es un gomón volviendo tarde con un cartel naranja reflectante de esos que hay en la ruta o no sé qué y ahí apareció de vuelta ponle que cinco cuadras flotando arriba del mar una esfera perfecta de luz pero no brillante naranja rojizo veíamos el reflejo de las olas pero no había ruido ni luces nada cuando de repente volvió a desaparecer y no era como ya no estaba más sino que se achicaba hasta desaparecer cuando volvió a hacer eso corrimos a la casa que está a dos cuadras tengo testigos para confirmarlo en fin fue una noche muy spooky desde entonces ando por aliens y ovnis es toda una maraña de teorías conspiranoicas pero las aseguró 100% de que algo raro hay o tecnología súper avanzada de los gringos o chaboncitos de otro planeta o quizás hasta seres tetradimensionales o por ahí es todo un pedo cerebral y no existimos hace muchos años en mazatlán méxico me tocó ver un objeto en el cielo así como una luz que se movía lento le dije a mis compañeros miren un ovni y se rieron alguien volteó y dijo no inventes es cierto duró unos cuantos segundos y luego se desvaneció llegando a la casa quise platicarlo y antes de que pudiera hacerlo mis papás me dijeron que habían visto un ovni yo me quedé sorprendido y les dije que yo también lo había visto salió en las noticias internacionales incluso mostraron un vídeo que alguien grabó desde un avión yo imagino que era basura espacial que se estaba quemando en la atmósfera pero eran los 90s así que era difícil buscar en la web la razón real de todos modos por definición era un ovni hola muchas gracias por escuchar espero que les hayan gustado las historias de hoy si les gustaron dale un like y no te olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana si has tenido una experiencia extraña y la quieres compartir lo puedes compartir en el correo que se encuentra en la descripción por ahora cuídense y nos vemos en la próxima un saludo